No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto de tu derrama Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible, cito el triste ser No quiero que la duda te haga llorar Te hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos mal Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere, fui tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Escribiré la historia de nuestro amor Y que todo se entere, fui tu amor ¡Aplausos! 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 La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón ¡Ay, ay, ay! ¡El aplauso! ¡Bueno sentimiento! ¡Bueno sentimiento! ¡El aplauso!